Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino Tienes todo lo que quiero, lo que necesito Tienes algo que me envuelve, que me hace cautivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para cumplir durante el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricí a tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No se fue a darle vuelta al universo Solo verte con haberte conocido Tengo titulado un sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Esto y yo ya no es mío Tienes algo que me tienta Que me vuelve adicto A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricí a tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso Pues se fue a darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua eres tú Indispensable como el aire eres tú Oh, 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 oh Música